Pedro Sánchez está pensando en su interés particular por encima del interés nacional. En este caso está tomando una decisión que nadie está entendiendo, que no solamente tendría que tomar en el seno del Congreso de los Diputados, pero es que no lo ha hecho ni ahí, tampoco, ni siquiera lo ha hecho en el Gobierno, pero es que tampoco lo ha hecho ni siquiera dentro de su partido. O sea, es una decisión propia, única y personal de Pedro Sánchez que tiene una implicación total en nuestro país. Y ahí nos deja en una situación muy comprometida. Quiero recordar que España juega un papel muy importante entre Marruecos y Argelia, dos países enfrentados, dos países que están en una carrera armamentística, dos países que nutren energéticamente a España, especialmente a Argelia. Y que, obviamente, España tiene que tener una muy buena relación con Marruecos debido a su situación estratégica dentro de la frontera que tiene. Ostras, si todo eso responde a simplemente decisiones propias de Pedro Sánchez sin tener en cuenta la dificultad que tiene, todo lo que acabo de comentar de una manera muy somera, pues, evidentemente, lo que está haciendo es dejarnos a España en una situación muy comprometida, especialmente porque sabemos que todo ello tendrá repercusiones en nuestro día a día. ¿Pero qué es más grave, la forma o el fondo? Ambas cosas, ambas cosas, tanto la forma como el fondo. Primero porque la forma, pues, ha sido Marruecos quien ha dado a conocer toda esta situación. Dos, el fondo. Primero, que no se le puede pedir a un tercer país hablar de que sea una autonomía ultra región.